Leonardo da Vinci fue un polímata italiano del Renacimiento que destacó en el campo de la pintura, la escultura, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia y la música. Es considerado uno de los más grandes genios de la historia y su obra ha tenido un impacto profundo en el desarrollo de la civilización occidental. Da Vinci nació en Vinci, una pequeña ciudad cerca de Florencia, el 15 de abril de 1452. Era hijo ilegítimo de ser Piero da Vinci, un notario, y Caterina, una campesina. Leonardo recibió una educación humanista y estudió pintura, escultura y arquitectura con Andrea del Berrochino, uno de los artistas más importantes de su época. Leonardo realizó numerosos estudios y dibujos sobre estos temas y sus investigaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchos de sus inventos fueron adelantados a su tiempo y no se pudieron construir hasta siglos después de su muerte. Helicóptero. Realmente el primer helicóptero fue construido en la década de 1940, que hace 400 años atrás Leonardo ya tenía una idea de cómo sería. Máquina de guerra o mortero de 33 cañones Los cañones de la época de Leonardo tenían el grave problema del tiempo que tardaban en cargarse, por lo que el genio italiano construyó morteros de múltiples cañones, que pudieran cargarse y dispararse simultáneamente. Los cañones se dividieron en tres filas de 11 cañones cada uno, todos conectados a una sola plataforma giratoria. La idea era que mientras se disparaba un juego de cañones, otro conjunto se enfriaría y el tercer set podría ser cargado. Este sistema permitía a los soldados disparar repetidamente sin interrupción. Paracaídas. Describió su invento explicando que si un hombre tiene una tienda de lino cuyas aberturas han sido tapadas y son 12 bracha, aproximadamente 23 pies de ancho y 12 de profundidad, podrá arrojarse desde cualquier gran altura sin sufrir ninguna lesión. Máquina voladora. La máquina voladora, también conocida como ornidóptero, muestra idealmente los poderes de observación e imaginación de Da Vinci, así como su entusiasmo por el potencial de vuelo. El diseño de esta invención está claramente inspirado en el vuelo de animales alados que el artista y científico esperaba replicar. De hecho, en sus notas mencionan a los murciélagos, los barriletes y los pájaros como fuentes de inspiración. Ballesta gigante. Da Vinci sabía que el tamaño de un arma podía intimidar al enemigo y por eso ideó una ballesta gigante de 25 metros de largo con 6 ruedas, 3 en cada lado, para la movilidad y un arco hecho de madera fina que le dé flexibilidad. En lugar de disparar flechas gigantes, la ballesta de Leonardo parece estar diseñada para disparar grandes piedras o posiblemente bombas incendiarias. Vehículo blindado. Precursor del tanque moderno, este vehículo blindado inventado por Leonardo era capaz de moverse en cualquier dirección. Estaba equipado con un gran número de armas y fue pensado para intimidar y dispersar a un ejército contrario. Poseía una serie de cañones ligeros dispuestos en una plataforma circular con ruedas que permitían un rango de 360 grados. Equipo de buceo. Da Vinci diseñó su equipo de buceo mientras trabajaba en Venecia, la ciudad del agua, para prevenir los ataques furtivos a las naves enemigas desde el agua. El traje de buceo de cuero estaba equipado con una máscara tipo bolsa que pasaba por encima de la cabeza del buceador. Unido a la máscara, alrededor del área de la nariz había dos tubos de caña que conducían a una campana de buceo de corcho flotando en la superficie. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes genios de la historia y su obra sigue siendo fuente de inspiración para artistas, científicos e ingenieros de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!